En esta tarde tengo a Juan Juan Mayor, jugador de la Vino Tinto, un representante auténtico de la comunidad venezolana y del deporte venezolano, apoyando el día 5 después del día 4. Así que son dos fechas contundentes. ¿Cómo usted está, hermano? Bueno, súper agradecido. Primero, bueno, lo del 4, porque estoy en un país que realmente nos ha abierto las puertas, la oportunidad. Y el 5, que es más emblema para nosotros los venezolanos, que es el Día de la Independencia y saber que nuestro granito de arena siempre apoya en lo que uno pueda. Y aquí estamos con la comunidad venezolana. Oye, ¿qué pasó con el deporte? ¿No más deporte por el momento? No, sigo acá con el Miami United, un equipo de acá de Estados Unidos, que por eso fue que también fue parte de mi partida de Venezuela. Y bueno, todavía estamos esperando que termine esta pandemia, a ver si seguimos jugando. Seguimos con el deporte, pero también seguimos por la democracia y latino por Trump. Bueno, democracia es lo primero que todo, para que Venezuela sea libre y bueno, de verdad que apoyando... Ajá, ajá, dime, dime. No, no, apoyando también este partido, que bueno, está dando muchísimas cosas, sobre todo apoyando lo que es la parte latina, lo que es la parte de abrir las puertas y que aquí, gracias a Dios, estamos con eso. Y que la democracia, una vez más, tenga la extensión que siempre ha tenido en este país. Sí, sí, de verdad que es lo mejor. Venimos de... Vengo de un país que... No, y vengo yo, que soy cubano. Venimos de un país que de verdad que la está pasando bastante dura y uno al estar acá, uno sabe lo que puede ayudar estar en un país demócrata y que bueno, de verdad que hay que luchar por eso. Así es, entonces vamos por el deporte, vamos por la democracia, vamos por Estados Unidos, vamos por Venezuela, vamos por Cuba y por todos los países que se sienten amenazados de alguna manera por dictaduras comunistas. Gracias, latino fotrón y viva la democracia, rock and roll y viva el deporte. Amén, amén.